hola bienvenidas un día más a mi canal hoy os quería enseñar la compra que he hecho el líder que he ido al líder mirar estaba la leche sin lactosa la segunda unidad al 20% he cogido 3 paquetes de 6 te saldría cada unidad a 60 céntimos he cogido cebolletas a 1,15 cogollos a 99 tomatitos cherry estos estaban a 1,45 los petit anonino a 1,09 los yogur griego a 1,55 estos de Stratachera los pañuelos a 80 céntimos yogures a 79 céntimos he comprado estas flautas de pavo y queso y otras de bacon a esto os lo enseño de pollo asado a 1,59 más yogures 80 céntimos y un mix de frutos secos a 2,79 mirar he cogido también este marco para para 6 fotos este ha costado 4,99 los crozanes son 80 céntimos el pan de perritos a 72 céntimos he cogido queso parmesano regiano 1,99 mirar ahora poniendo también el pollo estilo andaluz en vez de a 2,79 a 1,99 y el pollo al ajillo a 2,79 las pizzas que he cogido dos una de barbaco y otra de jabón y queso a 1,89 azúcar moreno que esta cuesta 89 céntimos salchichas de pollo y de pavo a 59 céntimos sí, sí, 55 céntimos y dos de pecho a de pollo a 1,49 cada uno he cogido dos paquetitos de pasta magi a 59 céntimos elegía para el baño esta cuesta el v5 de baño a 95 céntimos el fregasuelos de olor a spa este vale fregasuelos a 99 céntimos y he cogido dos este cuesta un euro y el otro 99 céntimos mirar fregasuelos, frega platos patatas onduladas a 59 céntimos la barra de pan a 39 céntimos palmeritas, estas cuestan 82 céntimos el marmolado este este cuesta 82, 82 no 1,29 he cogido un tomate rosa estos estaban caros, el tomate monterrosa costaba 2,99 el kilo a mi me, pues 59 céntimos el tomate croissant de chocolate croissant de chocolate a 69 céntimos judías verdes judías verdes judías verdes a 79 céntimos estas no son bananas esto estaba el kilo de las bananas a 1,29 me han costado 95 céntimos patatas estaba el kilo a 1,45 me han costado 1,81 estoy tomándome estas vitaminas de pues multivitamínico con vitamina C y esas están por un precio de de 1,89 están muy bien se han constipado todos menos yo o sea que de momento voy resistiendo mirad el corrector este esto es que se mete la uña y te quitas el el esmalte 1,99 y ya nos queda lo que más me gusta el suavizante de talco este cuesta 1,75 y estas han sido madre mía mis compras el Lidl espero que os haya gustado el vídeo si es así le dais a me gusta compartís o suscribís al canal venga un besito chao chau 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 Gracias por ver el video.